Un gusto, gente, estar nuevamente con esta propuesta del NOA Productivo. En este caso hemos dialogado con Elizabeth Fontao, la arquitecta Elizabeth Fontao, jefa territorial del Ministerio de Trabajo de la Nación, con quien vamos a dialogar y vamos a poder conocer un poco las líneas de acción que tienen para la capacitación y la promoción del trabajo en nuestros jóvenes. Distintas líneas, algunas vinculadas a la economía del conocimiento, algunas con más prioridad hacia las mujeres, una cuestión de género, pero en definitiva todas ellas en la búsqueda de insertar e incorporar a los jóvenes catamarqueños en el mercado laboral a través de prepararlos con herramientas que le permitan justamente acceder y estar capacitados y puedan presentar un currículum y de repente puedan hacer también trabajos y prácticas en distintas empresas locales. La escuchamos porque es interesante el detalle que nos plantea, el detalle que nos propone y en definitiva las formas de acceder a toda esta información. Vamos con ella. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, soy Elizabeth Fontao, jefa de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, lo que antes se llamaba Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral. Hoy el Ministerio tiene conformadas las agencias territoriales donde convergen tanto las políticas de empleo y de capacitación laboral como también lo que es lo referente al área de trabajo, el Programa Nacional de Trabajo No Registrado y demás. Puntualmente en lo que respecta a las capacitaciones laborales está vigente el programa de empleo más importante que es el TRONCAL, que es el programa de empleo joven que se llama Jóvenes con Más y Mejor Trabajo que ejecuta a través de las oficinas de empleo de la provincia, que en la actualidad son 11 distintos cursos de formación básicas, que son prestaciones básicas a través dictadas por las oficinas de empleo. Los cursos vigentes que tienen que ver con las prestaciones básicas son tres, curso de introducción al mundo del trabajo, el club del empleo joven y el curso de empleabilidad. Son tres cursos que se dictan a través de las oficinas de empleo. Los jóvenes entre 18 y 24 años que estén desocupados pueden acercarse a las oficinas de empleo o buscarlos a través de las redes sociales. Las oficinas tienen sus páginas en Facebook y en Instagram para poder hacer ahí las consultas virtualmente. Los cursos se dictan en la actualidad todo en modalidad virtual 100% y estamos lanzando en estos días una nueva propuesta de formación profesional vinculada a la línea de economía del conocimiento en tres cursos de programación Java, Python y Arduino, que son tres lenguajes de programación que lo que intentamos es que los jóvenes de nuestras poblaciones puedan acceder a formaciones específicas para buscar nuevas oportunidades laborales. Esta línea de economía del conocimiento y estos cursos de programación se dictan también modalidad 100% virtual a través de una plataforma que se ha habilitado a esos fines. Va a durar dos meses. No hace falta que el joven tenga conocimientos previos de programación, pero sí de manejo básico de informática, de algunas herramientas digitales y por supuesto tener computadora o un celular acorde para la capacitación. A su vez, estamos terminando en este mes un curso que hicimos a través de formación sectorial con ATSA sobre cuidadores gerontológicos nivel 1, el cual va a tener una continuación en estos meses con el segundo módulo del dictado de la capacitación para cerca de 30 jóvenes que están vinculadas a esta línea que sería la línea de economía del cuidado, que se complementa con la línea de economía del conocimiento. Son tres ejes de trabajo del Ministerio. Bueno, en este sentido, los cursos vinculados a la programación es un grupo interesante para 180 jóvenes de toda la provincia. Estamos ya haciendo la vinculación de los primeros jóvenes. Hemos insistido mucho en la incorporación de mujeres a un rubro que históricamente ha sido más convocante por el género masculino. Así que es un gran desafío que mujeres jóvenes se incorporen al mundo de la programación. Y, por supuesto, además de las capacitaciones en las líneas que venimos comentando, también hay un programa interesante que tiene que ver con el entrenamiento laboral para los jóvenes de este programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo que los vincula directamente con una empresa donde durante un lapso de entre 3 y 6 meses un joven puede adquirir conocimiento y entrenarse, desarrollarse en un puesto determinado de trabajo, en una empresa o en un comercio de su localidad. Tanto los programas de capacitación y de formación laboral en las líneas sectoriales, básicas y profesionales, como los entrenamientos para el mundo del trabajo y la posibilidad de incorporarse al programa de empleo independiente que tiene que ver con la posibilidad de adquirir un subsidio para la compra de insumos y de maquinarias para jóvenes de esta franja etaria. Son programas que pueden ser consultados directamente en las oficinas de empleo de sus localidades.